Hey, ¿qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Ah, si todavía no me seguiste en Instagram, arroba nico.yaciancio, seguime, pero además enviame un mensaje directo diciéndome qué video te gustaría ver en el canal. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Continuamos con el video. Trini One fue la primer Ranger amarilla de Mighty Morphin Power Ranger. Retroactivamente también se la conoce como la Ranger Amarillo Mighty Morphin o la Yellow Mighty Morphin Ranger. Trini estaba haciendo ejercicios en el centro juvenil de Ernie junto con sus amigos. De repente, el suelo comenzó a temblar y Trini y sus amigos fueron teletransportados a un centro de comando. Encontrándose con una cabeza azul flotando dentro de un tubo de energía y un automata joven completamente sensible y multifuncional con una cabeza en forma de platillo volador. Aún más, se volvió increíble cuando ellos se presentaron como Zordon y Alpha 5. Y como si fuera poco, se enteraron que fueron seleccionados para convertirse en Power Rangers. Kimberly y Zack abandonaron a Zordon y Alpha, pero Trini, Billy y Jason se quedaron. La idea de proteger a las personas de la malvada bruja Rita Repulsa apeló a la naturaleza gentil y amable de Trini. Con los demás llamándolos, Trini, Billy y Jason salieron del centro de comando. Fuera del edificio, se enfrentaron a otra visita extraña, masillas. Trini luchó con todas sus fuerzas, pero las masillas eran demasiado fuertes. Sin dudarlo, Trini activó su moneda de poder y se convirtió en la primera Power Mighty Morphin Ranger amarilla. No hace falta decir que después de transformarse en un ranger, Trini hizo un trabajo rápido con las masillas y ella también asumió el desafío que le planteó Zordon. Una mujer con una actitud tranquila y serena, nadie adivinaría que Trini tenía miedo a algo. Pero Trini tenía uno, el miedo a las alturas. Cuando vio a Billy en problemas, con un esfuerzo tremendo, dejó de lado su miedo para poder ayudarlo. Ser un ranger durante esta era significaba que uno tenía que ser arrojado a lugares extraños. Una de ellas fue la Isla de la Ilusión, donde una vez más, Trini tuvo que enfrentar su miedo a las alturas. Con la ayuda de otro ranger, ella pudo lograr esto. Trini también fue puesta bajo un hechizo donde por un tiempo perdió la confianza. Afortunadamente, pudo recordar batallas anteriores y superó este hechizo. Trini luchó muchas batallas contra Rita y la derrotó una y otra vez. Una de las causas favoritas de Trini fue el medio ambiente. Ella siempre estaba dirigiendo unidades para limpiar el medio ambiente. Trini no solo limpió los parques, sino que también plantó semillas para futuros árboles. Trini también participó en el programa Big Sister, que hizo por su prima pequeña. Ella también amaba a los animales, tratando de ayudar a los callejeros a encontrar un hogar. Trini disfrutó de la vida e hizo tiempo para divertirse. Tenía una maravillosa colección de muñecas que Rita realmente usó a una como monstruo. A Trini le gustaba organizar festivales de comida, disfrutaba de los picnic, carnavales, conciertos, bailes, disfraces, concursos de talento, playa. Trini fue de gran ayuda detrás de escena de cualquier producción teatral escolar. Trini estaba muy unida a su familia. Sus favoritos eran su prima Sylvia y su tío Howard, a quien invitó para ayudar a Billy con su confianza. Cuando Rita se llevó a sus padres, se vio obligada a elegir entre su Power Coin o sus padres. Con lágrimas en los ojos, Trini entregó su moneda de poder a Goldar. Por supuesto, Rita no tenía ninguna intención de devolver sus poderes. Trini y los demás elaboraron rápidamente un plan para recuperar a sus padres y la Power Coin, reclutando al ex compañero de equipo Tommy Oliver para recuperar sus poderes, ya que Jason había guardado su moneda de dragón. El plan funcionó y Trini se reunió felizmente con sus compañeros de equipo y con su familia. Trini también estaba muy cerca de sus compañeros Rangers, particularmente Kimberly, conectada por ser las únicas miembros femeninas del equipo. Y Billy, conectado a través de su inteligencia científica y su naturaleza amable y pasiva. También ayudó a traducir a Billy cuando su discurso se volvió demasiado técnico para los demás en su grupo o para ayudarlo a estudiar para alguna próxima prueba. Trini siempre estuvo al lado de Billy cuando estaba trabajando en varios dispositivos para derrotar a Rita Repulsa o Lord Zed. Ella también disfrutaba del buen humor de Zack y siempre se encontraba apoyando a Jason en sus diversas competiciones. Cuando Tommy Oliver entró en escena, ella se apresuró a hacerse amiga de él. Ella lo apoyó mucho durante las dos veces que perdió sus poderes de Green Ranger. Cuando Trini descubrió que iba a haber un nuevo Ranger, no quería que Tommy fuera reemplazado. Por suerte, el nuevo Ranger era Tommy como el White Ranger. Trini hizo amigos fácilmente y no tuvo problemas para pasar el día con Hailey, la pequeña de su vecina. Pero luego de tantas actividades y aventuras como Ranger, habían cambios de horizontes para Trini. Una cumbre mundial de adolescentes llegaría a Angel Grove e iba a seleccionar a tres adolescentes de esta misma ciudad para asistir a la cumbre mundial de la paz en Suiza. Trini, junto con Jason y Zack, fueron seleccionados para asistir. Trini había servido bien a los Rangers y con la bendición de Zordon transfirió sus poderes a Isha Campbell y se fue a la cumbre mundial de la paz. Hasta aquí llega la historia de Trini y Empire Rangers. Y bueno, Rangers, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Me siguen en mis redes sociales, arroba nico.yaciancio y me pueden encontrar. Compartan este video con todas las personas que les pueda llegar a interesar. Y bueno, nada, Rangers, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!